Lo que vamos a ver a continuación, confesiones de un hombre cafado, con Bananita González y la participación de María Analia Guerre y Donato Rodríguez Y cuando tomás una copa te ponés mal lindo chiquitín Después de casarlos pasé a ser un petizo borracho insoportable Quise cambiar, dejé el whisky y empecé a tomar danonino Pero se ve que mi hueso ya no da mamá para nada El sexo, el sexo, escuchame, cambia totalmente Se pudre todo después del casamiento Hay un sexo antes y después del casamiento Después que te casás pasás del no pares, no pares, no empieces, no empieces Pasás del de me estás dejando sin aire, me estás quitando el oxígeno Hoy todo el mundo hará el sexo y eso es una complicación Sí, 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 claro Porque antes, este país, que no se hablaba de sexo Las parejas tenían promedio de 6, 7 hijos por pareja, ¿no? Ahora todo el mundo habla de sexo y la tasa de natalidad es la más baja de toda la historia ¿Y por qué? Porque si pasás todo el día hablando de sexo, llegas a tu casa y querés hablar de otra cosa Además todo es sexo, es brutal, todo es sexo, todo Vas caminando por la calle y todo Se le incorpora el vampirismo a los tipos, te va a chupar Vas a un culo y lo mirás y cuando levantás la vista hay 5 tipos Es brutal Llegás al trabajo y los tipos contando anéotas de los boliches y el sexo de la noche pasada Las minas contando las anéotas, subís a un taxi y el tipo te dice No sabés, ayer subió en dos guachos Todo sexo, todo sexo Las canciones Todas las canciones ahora hablan de ponerla Antes íbamos hasta ahí, insinuábamos Dejamos la puerteta abierta Por ejemplo, teníamos a alguien que nos decía Quiero llenarme de ti, era lo más osado que podíamos plantearle a la mina O a la mina de nosotros Por ejemplo, después teníamos a la agarrada que nos decía Explota, explota mi show, explota, explota mi corazón Explota, explota mi show Y yo lo venía haciendo hace como 6 meses y no quería que la bola se enterara Y el último es, sean audaces, usen disfraces y jueguen Que las mujeres zafan Para variar es más fácil para ellas Porque todos los disfraces de ellas son de trolitas Policista, enfermerista, monjita, diablita Una posionista corta, un tocadito y zafan Nosotros tenemos el trabajo sucio Bombero, mecánico, toda esa mierda Y bueno, ella quería disfrazarse de enfermera, ninguna enfermera No, que ya bastante bien mi vida Me dijo, y ya va a haber muchas más en el geriátrico Pero al final eso olvidó Bueno, eso olvidó ella Ella se iba a alcanzar de bucama Y yo de bombero Ella de bucama zafaba Pero yo de bombero ¡De bombero! Pero lo que es este clima A esta altura del área está cada vez peor Bueno madre, te voy a tener que dejar, ¿sabes? No, que va a volver Si más o menos tiene como dos horas como mínimo No, lo que pasa es que me parece que se está incendiando la cocina Sí, ándale, ándale Te llamo luego ¡Chau, chau! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me entré de una vez, pelotudo ¡Ah! ¡Era mí! ¿Y el quién iba a ser? No sé cómo estabas hablando por teléfono No estaba hablando por teléfono ¡Es acting! ¡Acting! Suena como un desesperante íntimo nuevo ¡Acting! No te manches la bombachita No me estabas escuchando No, no, cuando hablás con una amiga Yo no te escucho La última vez que lo hice me cagaste a pedo ¡Estás pidiendo auxilio! ¡Rompiste el auto! ¡Otra vez rompiste el auto! ¿Dónde rompiste el auto? ¡La cabeza te voy a romper! ¿Qué estaba actuando? ¿Te estaba dando el pie? ¿Qué noche, Teté? ¿El pie me vas a dar? Disfrazas y fetiches, ¿sabes que me gusta? Dame el dedo boludo de ese que te lo morfo de acá Hasta la semana que viene a venir Lo pongo jugo de Pascua Lo pongo ¡No me vas a beber! Mira, antes de que se me vayan de todas las ganas Sí Mi tete en ese baño ¿Qué? Y salí de bombero Cuando yo diga auxilio Nos hemos quedado ¡Te olvidaste! No, que me voy a olvidar Es que soy boludo ¡Te olvidaste! ¡No me olvidé! Tanto no me olvidé Que te quería hacer una propuesta A ver si está de acuerdo Este, la entrada de bombero No tendría que entrar en silencio ¿No? Porque no le quita suena Le quita sexy pan Este, tendría que entrar un musico Pero no una música gualungue Una música que va a estar preparando el ambiente ¿No? Este, sensual Una música Calentona ¿Te gusta una música? Calentona ¿Dónde está el incendio? Por aquí No, no, por ahí no, señor bombero Por ahí no Ahí es el cuarto El incendio es ahí en la cocina, señor bombero Se expandió Todavía no, pero no, cuando no monta la bandera ¡Hola, cariño bombero! Pero no, señor bombero ¿Qué pareció el flaco del tercer piso? Que era bombero Se me dijeron que era visitador médico Si era bombero voluntario ¿Qué le dejo el motafuego? ¿Con qué estará pagando el incendio? ¡Mirá, amor! ¡Jugámonos, jugámonos! ¡Esto es un infierno! ¿Un infierno, boluda? ¿Lo hubieras dicho? Matilde Yo le dije cara Muy cara La corriente La que yo me dijeron Dice que es importante Que el paciente se recueste Y que el proponimiento Se recueste Bueno ¿Allí está bien? No, hombre Es una sesión de terapia No una sesión de fotos Bueno, a ver A ver, dígame ¿Qué le anda pasando? Bueno, por eso vine a ver la doctora Vine porque tengo una serie de problemas ¿Una serie? ¿Tú qué le vas a tener? Eh, tres, cuatro Bueno, exageré Sería una mini serie de problemas, doctora Pero empecemos con la sesión Vamos Claro, yo creo que lo Pero eso ya no tiene arreglo Lo conozco hace tiempo ¿Ah, sí? No reconoce sus problemas ¿Usted está en negación? ¿En negación? ¿Yo? No, 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 no ¡No! ¡No! Yo no estoy en negación ¿Qué pasa, doctora? Que yo tuve muchos problemas Muchas frustraciones Quise hacer muchas cosas Y no pude Por ejemplo, quise ser cantante Pero mire que cante Igual canto Para que ustedes vean que yo canto ¿Cuándo es que canta? En los ratos libres Trate de estar así preocupada, por favor Estoy un poco incómoda ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Vamos, uno, dos Y... ¡Tres! ¡Ay, no, 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 no! ¿Estás gozando? Estaba tan ilusionada con la idea Que pensé que iba a poder No tenés nada para decirme Sí, claro, prima, sí Prima, ¿te puedo dar un besito? Sí, claro ¡Feliz Navidad! ¡Mamá! Y mil batallas perdidas Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez y la locura de todos los días Lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir Esa es la historia Con un amor sin amor Con la inocencia y la ternura Que a veces florece A lo mejor resulta bien Y claro que resulta bien Siempre resulta bien Porque la vida y el amor tienen eso Siempre te dan revancha Aunque no quieras Aplausos 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 Aplausos